En el contexto del homenaje nacional a Rodolfo Usigli, a 100 años de su nacimiento, estamos en el magnífico Palacio de Bellas Artes, frente a la exposición que conmemora los 100 años de Usigli, Lo que yo soy es teatro, a nombre del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli y el Centro Nacional de las Artes, les doy la más cordial bienvenida a estos tres programas que haremos sobre la vida, la obra y la importancia de Rodolfo Usigli en nuestro teatro. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda mesa sobre Rodolfo Usigli, dramaturgo mexicano, en la cual abordaremos sus relaciones con el nacionalismo mexicano en esta etapa fundamental para la cultura de nuestro país. Estamos en el Palacio de Bellas Artes, en este país, en esta segunda mesa sobre Rodolfo Usigli, nuestros invitados, Guillermo Schmidt-Huber, Octavio Rivera, maestro en la Universidad de las Américas en Puebla, Guillermina Fuentes, investigadora del CITRU, el doctor Alcántara, investigador en la Universidad Iberoamericana, y Alejandro Ortiz Bullegoiri, también maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Metropolitana. Y en esta segunda mesa vamos a abarcar un aspecto que decía yo en la primera muy interesante, que es la relación de Usigli con el nacionalismo. Ya hablamos, al hablar de la personalidad de Usigli, de esta doble vertiente, digamos, de su obsesión muy compartida en la época por definir qué es lo mexicano, y al mismo tiempo su visión distanciada, crítica, que le da el origen extranjero y los grandes periodos de su vida que pasó fuera de México. ¿Podemos, usted, doctor, ha trabajado este aspecto particularmente de la relación de Usigli con el nacionalismo? ¿Podemos comenzar con esto? Sí. Yo creo que una de las cosas que es necesario empezar es que Usigli siempre estuvo en contra de utilizar la palabra nacionalismo. De hecho, su obra es, podríamos decir, así como hablamos de obra antihistórica, también hablamos de obra antinacionalista. Un concepto contemporáneo que sería más aplicable a Usigli sería el concepto de nación, ¿no? Y nación entendida no en un sentido retórico, ideológico de la palabra, como un elemento para unificar al país, sino más bien como una identidad. Y eso es lo que era muy importante para Usigli, tratar de definir la nación a partir de una identidad auténtica, no verdadera, porque el discurso de la identidad verdadera es un discurso ideológico. Y es el discurso que precisamente en el tiempo en que Usigli se está formando, como dramaturgo, pues es un discurso que circula por todas partes, ¿no? ¿Cuál es la verdadera identidad mexicana? Porque, por supuesto, estamos hablando del periodo postrevolucionario y la identidad mexicana se está tratando de definir en contra o en contraste con la identidad creada durante la colonia y la identidad creada durante el México creollista, por así decirlo, ¿no? Entonces, él trata de encontrar una fórmula que no sea igual a la fórmula que está usando el discurso oficialista, que es decir, ser mexicano es el arraigo con el pueblo, con la revolución, etcétera, etcétera. Usigli va a buscar la identidad, y creo que el gesticulador es paradigmático en ese sentido, no como algo ya hecho, sino como algo que todavía necesita serlo. Pero para poder hacerlo hay que desenmascarar lo que ya está hecho. En otras palabras, hay que desenmascarar toda la historia de México y empezar a verla, ¿no?, como lo que realmente fue esa construcción de la nacionalidad, ¿no? Yo creo que sus obras, después del gesticulador, donde él se propone hacer eso, es por supuesto las tres coronas, ¿no? Porque las tres coronas, aunque fueron escritas y producidas en diferentes momentos, en realidad cuando las vemos en conjunto forman una secuencia histórica, ¿no? Es decir, la etapa de Coctemo, que es la etapa de la conquista, la colonización y el establecimiento de la identidad religiosa mexicana, y finalmente el surgimiento, el paso de México, de la colonialidad a la modernidad, ¿no?, que ocurre con el Estado moderno mexicano. El Estado moderno mexicano. Entonces, como que hay ahí ya un proyecto en esas tres coronas de presentar una alternativa de lo que podría ser la identidad mexicana, y la auténtica identidad mexicana. Ese podría, quiere decir que primero, como mencioné antes, hay que desenmascarar, ¿no?, aquello que ha sido construido desde la conquista, ¿no? En Corona de Juego, precisamente, tenemos ese Cuauhtémoc que sondea, ¿no?, que sondea las actitudes de Cortés, etc., con el propósito de tratar de afirmar su propia identidad, no aceptar la identidad que le está poniendo el conquistador, ¿no? Y él escribe un pasaje hermosísimo, ¿no?, sobre la hipocresía del mexicano, en donde habla, desde entonces, ¿no?, el mexicano tiene que ser gesticulador, tiene que fingir, ¿no?, para poder sobrevivir. Pero detrás de ese fingimiento está enterrado lo que sería la auténtica identidad mexicana. Entonces, creo que esa parte es importante. En su tiempo, ese punto no se podría ver, ¿no?, porque no existían discursos alternativos sobre lo que significa la identidad, discursos alternativos de lo que significa la nación. En ese sentido, Usigli se adelanta muchísimo a su tiempo, ¿no? Hoy, dentro de las disciplinas académicas, pues hay una corriente que se llama la postcolonialidad, que es todo un discurso teórico, que viene a partir del desmantelamiento del Imperio Británico, principalmente, y entonces los pensadores de las antiguas colonias británicas, pues ha empezado una reflexión de qué cosa es lo que significa la verdadera nación. Ser la verdadera nación no es renunciar a lo que ocurrió durante la colonia, eso no se puede negar, significa más bien construir algo a partir del tiempo en que les toca vivir, y Usigli es muy consciente que le está tocando vivir el surgimiento del México moderno, ¿verdad? Y como en el surgimiento del México moderno, él ve la revolución traicionada, porque es una revolución que quiere construir algo que no es real, que no existe, ¿verdad? Y entonces apela al indigenismo, apela a visiones de la realidad mucho, muy influidas por el pensamiento socialista de la época, apela también a una visión, cierta visión vanguardista europea, pero Usigli se da cuenta, pero todo eso no es la realidad auténtica de México. Claro. Y entonces él procede, creo yo, a desmantelar eso con el teatro, porque ahí es donde entra su... cuando le decía en la mesa anterior a Octavio, cuando terminaba, le decía, es que Usigli no habla de la historia del teatro anterior, porque para él la historia es el teatro, ¿no? Y él lo repite constantemente, ¿no? Es decir, la historia de México es una representación escénica, ¿no? Para convencer al pueblo que quiera escuchar, ¿verdad? Que esa es la verdadera historia de México. Y para, diría yo, esto ya es mi propia lectura, pues para que no hurgue dentro de lo que es el verdadero México, cosa que hoy en día seguimos padeciendo, ¿no? Pero Usigli ya había puesto el dedo en la llaga en aquel momento. Y yo creo que ahí es donde, no obstante su cercanía con los intelectuales de su época, hay un distanciamiento precisamente en eso, porque los intelectuales de su época optan por el camino vanguardista socialista, o optan por el camino oficialista, pero no buscan una definición que parta de aquí, ¿no? Que verdaderamente significa un ejercicio de reescritura de la historia, de, él diría, re-teatralización de la historia. De la historia. Porque el teatro e historia es otro de los polos, digamos, fundamentales de la creación de Usigli, ¿no? Sí, Usigli ve, a final de cuentas, en el teatro una herramienta. Una herramienta o un instrumento precisamente para sondear quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, el nacionalismo en Usigli no implica ondear la bandera nacional y gritar Viva México por los cuatro confines, ni vestirse de conchero ni nada de eso, pues él era un yesma, ¿no? Sino que el nacionalismo de Usigli implicaba precisamente ir a buscar quiénes somos como cultura. Y hay dos aspectos que me parecen muy interesantes. Hay una parte en Usigli que es el nacionalismo, que aparece además en todo su teatro, en la medida que busca, a final de cuentas, crear un teatro que retrate ese país, esa realidad, esa identidad, o que dé respuestas. Pero también está el Usigli nacional, nacional cinismos, que tiene un espíritu fundacional. Claro. Es decir, ve la necesidad de fundar una dramaturgia sólida mexicana, de crear instituciones teatrales, de ahí las experiencias del teatro de medianoche, o incluso muchas décadas después lo del teatro popular. La necesidad de crear instituciones que en México no había. Y entonces eso hace que Usigli a final de cuentas solamente en el aspecto teatral sea una pieza clave para entender el teatro mexicano moderno. Pero también hay que ver que tanto en la poesía como en su novelística o en su narrativa como en su poesía, están esas mismas líneas, esas mismas directrices, en esta preocupación por la nación y por la identidad. También es así, y en ambos sentidos siempre está la cuestión fundacional. También es así que precisamente Ensayo de un Crimen es una novela fundacional, no solamente como novela política, perdón, policiaca, policiaca, aparte, aparte, sino la aparición de la ciudad como protagonista. A diferencia, digamos, de los nacionalistas, que son fundamentalmente rurales, que hablan fundamentalmente del México rural, la frontera de Nopal, indígena de la cortina de Nopal, que de alguna manera sustituyen, digamos, niegan la historia anterior para una nueva historia oficial, que es la historia de la revolución, la historia de los gobiernos post-revolucionarios. Y en eso, perdón... Es mitifica, claro, su concepto antihistórico. Y no hay que olvidar que Tona Susigli pertenece a una corriente discursiva muy clara, que es el del liberalismo mexicano. Es decir, no el liberalismo, como lo entendemos económicamente, sino esta corriente de pensadores mexicanos, críticos, democráticos, que al mismo tiempo están con la revolución mexicana, están incluso con Lázaro Cárdenas, como es el caso de Susigli, pero eso no les quita el derecho a ser críticos. Ese es quizá el valor de la obra dramatúrgica de Susigli desde la perspectiva ética. Creo que también, en ese contexto, a Susigli le podemos obligar desde el punto de vista de la historia de México en esa corriente liberal, pero también en un sentido cosmopolita. Tenemos que recordar que Susigli estaba muy conectado con Europa, y está muy conectado con el pensamiento, con la historia del pensamiento europeo. No es accidente que en algún momento, cuando él habla de Maximiliano, Maximiliano es un pensador ilustrado, de buena cepa, no de los pensadores ilustrados de los otros, sino de aquellos que verdaderamente vienen de una tradición humanista que tiene sus raíces, pues desde el siglo XVI, cuando se derrumba el Renacimiento, y hay que reconstruir un nuevo mundo, y entonces surgen visiones humanistas, muchos de los cuales nos llegan aquí a través de los frailes, que vienen con un proyecto también, con un proyecto de construcción de una nueva realidad, de un nuevo mundo, por así decirlo. Bueno, ese pensamiento no es solamente pensamiento mexicano, es un pensamiento europeo, con el cual Susigli también entra en contacto. Es una reacción en contra de ese pensamiento ilustrado radical, que a finales del siglo XIX está en crisis, y que esa crisis va a significar el surgimiento de una modernidad distinta, vanguardista, pero también el surgimiento de una propuesta de posibilidades de un nuevo tipo de nación. Y lo que a él le revienta, es que los intelectuales de su época, y por supuesto el Estado mexicano, no se den cuenta de la gran oportunidad que tienen en México. Él está profundamente orgulloso de la Revolución Mexicana, pero así más orgulloso que cualquier revolucionario. ¿Por qué? Porque él dice, es que aquí está la oportunidad de crear algo absolutamente nuevo. El espíritu fundacional. El espíritu fundacional. Y lo que más le duele, es que nadie parece darse cuenta. Los generales se involucran en un discurso del poder, con lo cual vuelven a caer en esa visión medieval, de que vino con la conquista, los intelectuales europeizantes, ven a México desde la perspectiva del pensamiento ilustrado, es decir, lo único bueno es lo que se hace en Europa. Y entonces él se queda con la tarea pionera, de decir, bueno, pues si nadie lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Pero si hay que construir una manera de acercarnos a la identidad mexicana que sea distinta a lo que existe, lo voy a construir yo y para mí es el teatro. Ese es el vehículo. Y me parece que más allá de la gran contribución dramatúrgica que tiene, más allá de la importancia que tiene como pionero en el desarrollo del teatro en México, yo creo que hay que rescatarlo también como pensador. Claro. Como pensador de primera línea. De primera línea. Digamos, cuando hablaba usted de que antecede a ciertos estudios actuales, también antecede a la reflexión filosófica sobre la identidad del mexicano que va a desarrollar después Samuel Ramos, que va a desarrollar después Octavio Paz en el laberinto de la soledad. En los prólogos y en los epílogos, Rodolfo Ucili se revela como un gran, gran ensayista y su tema, como decíamos, su obsesión es siempre la identidad, la identidad del mexicano, la oportunidad de definirlo de una vez y para siempre. Que no lo logra de todas maneras. Desde luego es un poco difícil. Es un poco difícil, exacto, otra vez esta tarea de cargarlo. No por culpa del mexicano, no por culpa de Ucili. Pero fíjate, lo interesante de eso es que no lo logra, pero ahí está su obra. Claro, exacto. Su obra está ahí para que alguien se acerque e intente lograrlo, pero ya con las herramientas que tenemos ahora. Actualmente. Sí. Claro. Bien. Y se une con las ideas de Vasconcelos en ese sentido. Está ligado allí también. Vamos a hablar ahora, entonces, de este contexto histórico, cuáles son sus coincidencias, digamos, con Vasconcelos, con los contemporáneos, sus discrepancias, y vamos a volver, después de una pausa, a retomar algunas ideas, por ejemplo, esta presencia de su concepto de lo antihistórico para fundar el teatro que explora la condición de lo mexicano. y vamos a volver,aciones muy rápidas, de este contexto histórico. Rodolfo Usigli, sus relaciones con el nacionalismo, con la identidad mexicana, a través de esta pasión que hemos esbozado aquí, la pasión por la historia. Con una vertiente, ¿no? Alejandro decía, era una herramienta, el teatro es una herramienta, es la herramienta para Usigli, ¿no? Incluso en esta doble pasión que tiene él por la historia y por el teatro, él afirma en algún momento, dice, si la historia fuera exacta como la poesía, me avergonzaría de haberla eludido. Para él la poesía dramática es aún más exacta que la historia, aunque esta es, digamos, la fuente primordial de conflictos, de tramas, de personajes para su teatro, y particularmente lo que él denomina la anti-historia, ¿no? ¿Podríamos hablar de esto, Alejandro? Yo quería nada más recordar una frase usigliana, la historia no es ayer, es hoy, mañana y siempre. Y esto es algo muy interesante, no nada más porque sea una frase bonita, sino porque parte de la identidad que nos construye como nación, o eso que le llamamos identidad, la historia es una pieza clave, es decir, vivimos con la historia como un fardo, o a veces como una plataforma, o de mil maneras, pero no podemos dejar la historia a un lado. Podemos tener desmemoria, pero construimos memoria histórica, ficticia, utópica, o lo que sea. Precisamente el sentido anti-histórico de usigli tiene que ver un poco como es. Pero es muy claro que en México tenemos tan presente la historia que el fusilamiento de Maximiliano fue la semana pasada, pues, ¿no? La quemada de los pies de Cuauhtémoc fue hace un mes y las apariciones de la Virgen de Guadalupe se dan cada año, pues, ¿no? Sí, la relación con la historia en México no es una relación lineal y yo creo que eso es lo que veía usigli de alguna manera y por eso esta preocupación de ir mediante el teatro a revalorar la historia con esa perspectiva anti-histórica, de no retratar a la historia, sino ir a inquirirla, ¿no? Ir a, de alguna manera, encarar a la historia a través de las herramientas del teatro y de la imaginación. Sí, yo creo que, de cierta forma, podríamos decir que usigli se atreve a ir en contra del último bastión de la ilustración. Porque el último bastión de la ilustración es la historia como algo fijo, como algo determinado, la enciclopedia, ¿no? Claro. Ya establecida y, por lo tanto, la autoridad de referencia, ¿no? Y entonces, usigli, ¿no?, se enfrenta con eso y dice algo que es muy contemporáneo. ¿Saben qué? La historia es una construcción poética. Es una construcción literaria también. Los historiadores son escritores que utilizan los mismos recursos retóricos que utiliza un escritor, nada más que lo respaldan, ¿no?, pues con ciertos documentos que también, aparentemente, pues son manipulados, ¿verdad? Entonces, él se enfrenta con eso y él va a argumentar el poeta no tiene que ceder ante eso. Es decir, el poeta se va a lo que auténticamente, como diría Aristóteles, pudo haber pasado o debiera haber pasado, ¿no? Claro. Y eso le da una tremenda libertad, ¿no? En esas discusiones que él tiene, cuando habla del teatro antihistórico, él de entrada dice, el teatro no puede ser historia, o es teatro o es historia, pero no puede ser teatro histórico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la teatralidad, por definición, no, es la representación de lo que el poeta entiende que pasó, pudo haber pasado o debería haber pasado, ¿verdad? Y al hacer eso, él también está subrayando, pero eso es lo mismo que hacen los historiadores, lo que pasa es que ellos no lo dicen, lo que pasa es que ellos se lo creen, ¿verdad? Sí, ¿no? Y Osigle dice, es que yo no me lo creo. Creo que el gesticulador es un buen ejemplo de eso. Bolton, ¿no? Es ese historiador, ¿no? Y uno tiene que leer el gesticulador desde ahora, cómo César Rubio juega con Bolton, ¿no? El historiador norteamericano, sistemático, etc., el académico, riguroso, etc., etc., y César Rubio, que conoce la verdadera historia, ¿verdad? Este, decide, en vez de contarle la verdadera historia, le cuenta la historia auténtica, ¿no? Que no tiene nada que ver con la verdadera historia documental, sino que tiene que ver con lo que efectivamente pasó en la revolución y sigue pasando, ¿no? Es decir, en el gesticulador nosotros tenemos el primer choque que se da en el teatro mexicano de un conflicto que hasta ahora se está discutiendo, ¿no? Qué cosa es realmente la historia, ¿no? Y Ossigli en aquel entonces dice, la historia es teatro. Y a menos que reconozcamos que la historia es teatro, ¿no? Nunca vamos a llegar a la raíz de los hechos, ¿no? Y a menos que reconozcamos que César Rubio es verdaderamente el auténtico César Rubio, no porque esté impersonando a alguien, sino porque está asumiendo el papel que César Rubio debería haber tenido, ¿no? Es decir, el de ser el verdadero caudillo de la revolución mexicana. Y entonces, en ese momento, digo, hoy en día se nos abriría, con todos los discursos que están ocurriendo hoy, se nos abriría un panorama enorme, porque entonces empezaríamos a ver la historia de México de otra manera, anti-históricamente. Claro. Otra frase espléndida de Ossigli cuando define su teatro anti-histórico es esta idea de que no importa el hecho histórico, sino que importa su incorporación a la sangre, dice, su trascendencia en ella, ¿no? Es decir, la actualidad del hecho histórico como nos determina hoy, hoy día. Y eso es teatro, nuestra actividad de todos los días. Guillermo. No, 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 yo, este, precisamente hablando de eso, es, por eso va a esos tres momentos de la historia de México, por lo menos en estas... En las coronas. En las tres coronas, ¿no? Porque él considera que esos tres momentos son los que forjan al México moderno, ¿no? La conquista, el, 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 la, bueno, la conquista militar, la conquista espiritual y la autodeterminación de México después del segundo imperio. Y para Usigli eso es lo que le da a México sentido y vigor en la época moderna. Podemos discutirlo, pero esa es la perspectiva de Usigli y en buena medida es algo que sigue pesando profundamente, no solamente en el ámbito científico del historiador, sino en la mitología popular, ¿no? Claro. Guillermo. Yo voy a comentar que Rodolfo Usigli, antes de ser dramaturgo o de ser un escritor, era un hombre de letras y un intelectual y a veces perdemos la dimensión del intelectual porque nos vamos por la obra, nos vamos por la belleza de una obra, pero él era una... alguien que ponía para escribir una obra una premisa de pensamiento y yo creo, por ejemplo, en la parte ahistórica o antihistórica, él mismo llega a citar un ensayo de Federico Níxte que dice que para poder crear la historia, tú ahorita lo estás parafraseando tus palabras, debe tener la imaginación como fundamento y debe tener la visión de un dramaturgo, el historiador, y eso es una frase de Níxte. Y él la cita y seguramente él se siente receptor de una serie de perspectivas que no lo tiene un historiador, pero sí lo tiene un dramaturgo y eso hay que subrayarlo porque hemos perdido a veces en el teatro mexicano de años posteriores, hemos perdido ese papel del intelectual que escribe teatro y es necesario para poder tener estas obras que nos van a cambiar no una noche de teatro porque es bueno o es mala la obra, sino que nos hagan juzgar toda nuestra perspectiva histórica porque vimos una obra de teatro como es el gesticulador, los que lo amamos esa obra, nunca vamos a entender la historia de la Revolución Mexicana de la misma manera, ya nos la cambió, vamos a ser siempre críticos, admiradores de la Revolución Mexicana, pero críticos ante ella y es lo que más vale de un historiador, no que nos diga qué pasó, sino que nos diga cómo vamos a afincar el futuro, a dónde vamos a llegar con esto. Y yo agregaría algo también, quizás muy elemental, considero que él también manejó esta idea, a partir de Corona de Sombra, que es la primera obra que él llama antihistórica, recibe una serie de ataques de los intelectuales de su momento, entre otros de los mismos historiadores, diciéndole que lo que está planteando ahí no pudo haber sucedido porque de pronto reúne, entre otras cosas, a personajes que no pudieron haberse encontrado en un momento dado del hecho histórico real, entrecomillado incluso. Y entonces, aparte de todo lo que han señalado ya antes mis compañeros, también es como para decir, creo, pues finalmente esto no es historia. O sea, es para decir, es historia y finalmente no es. No es historia, es anti-historia. Es como para curarse un poco en salud y finalmente decir, pues yo escribo lo que a mí se me ocurre y tengo toda la libertad de hacerlo y entonces lo vemos en Corona de Sombra porque creo que una de las escenas que le criticaban mucho es, por ejemplo, esta escena en donde Carlota se entrevista con Napoleón y luego con el Papa y que le dicen, es que eso no ocurrió o no ocurrió que estuvieran juntos determinados personajes históricos. Y Maximiliano no le podía haber gritado. Sí, ¿no? Y luego lo mismo ocurre en Corona de Luz en donde hay una escena en donde están todos los frailes y los cronistas estos más importantes de la colonia que dicen, esto no pudo haber sido así porque nunca se pudieron haber encontrado. Entonces, una solución, no digo fácil, pero sí como para quitarse de lado muchos problemas era decir, no se preocupen, esto no es historia. Es antihistoria. Pero diciendo, al mismo tiempo, si es historia. La verdad la tengo, yo no la tiré de los historiadores. Sí, pero además, bueno, no olvidar que existe una tradición de teatro histórico que viene de los griegos en donde la historia es fuente para el teatro. Claro. Y que tuvo una gran fuerza en México en el periodo romántico, pero muchísimo. Pero es muy claro que Usiglis le está dando un giro al asunto, ¿no? Es decir, porque no se trata de hacer una puesta en escena de la historia como un poco lo habla Juan Villegas, sino más bien de revalorar determinados momentos de la historia que nos están significando algo, que además genera una tradición en la dramaturgia y en el teatro mexicano que difiere con mucho de la tradición de teatro histórico en América Latina, por lo menos. Oh, sí. Y desde mi punto de vista, quizá la tradición dramatúrgica más interesante de México, desde la trilogía de Las Coronas al Moctezuma II de Sergio Magaña, al Atentado... O a Manga de Clavo. A Manga de Clavo de Juan Tobar y Beatriz Novaro hasta Flavio González Mello, un autor... Claro. Es reciente y que se incorpora también esta... se incorpora, digamos, a esta estirpe antihistórica creada por Rodolfo Usigli. Y que ya actualmente pues no se ponen a pelearse de si en la obra sucedió o no. O sea, en el momento de Usigli sí se peleaban de que esto no pudo haber pasado y entonces esto no es historia. Ahora se sigue haciendo lo mismo y se hacía antes lo mismo y no se criticaba. Pero en el momento en que lo hace Usigli, pues sí, los intelectuales de la época y particularmente muchos historiadores se le vienen encima. Y también creo que hay que señalar que muchos historiadores de mucha altura no se le van encima. O sea, entienden también qué es lo que está proponiendo Usigli a través de una... de una obra de ficción finalmente que está utilizando personajes históricos para hablar de la historia de México. De una perspectiva muy particular de lo que era la historia de México y para lo que habían servido esos momentos de la historia de México que es lo que ya señalaba en su momento el doctor Aguilar. Yo ya diría lo que dices que él no intenta reproducir esos momentos de la historia. Él está construyendo con esos diferentes elementos una visión más allá de lo histórico. Por ejemplo, en Corona de Sombra que el personaje principal de ese periodo de la historia sea Maximiliano y no Juárez es significativo. ¿Verdad? Porque uno pensaría es que él estaba alabando a Maximiliano y estaba contrarrestando a Juárez Juárez aparece en el trasfondo. Pero yo diría que viéndolo desde la óptica de Usigli y desde nuestra óptica él no está costarrestando a Maximiliano con Juárez sino con el porfiriato. Es decir, si hubiera quedado Maximiliano y no quedó y en su lugar entró un caudillo afrancesado. ¿Verdad? Este, yo creo que ahí se crea un plano discursivo muy interesante ¿Verdad? Porque entonces él empieza a proponer ¿Quién es más mexicano? Aquel que se compromete por un país aunque no sea parte de ese país o alguien que se aprovecha ¿no? De un puesto dentro del país. Y yo creo que ahí también hay una reflexión con su propia identidad. Claro, claro. Él es más mexicano, ¿no? Las palabras que pone en boca de Maximiliano a la hora de que lo van a fusilar que son ligeramente diferentes de las que él parece haber dicho. Él dice si mi sangre y con mi sangre lavo todo el pasado de México y una vez por todas piensa México en sí mismo doy por bien muerto o algo así yo no soy bueno para repetir un diálogo de ese momento pero hace pensar que nosotros siempre ponemos la independencia de México o en 1810 o 1821 pero no pensamos que la verdad independencia ideológica de México es cuando matan a Maximiliano nunca volvimos a voltear a Europa nunca volvimos a querer resolver nuestros problemas en Europa si nos volteamos más hacia México y es la independencia de México ideológica yo creo que eso vale la pena y si revisamos la historia de México desde la perspectiva de Usigli yo por de pronto he aprendido mucho de la historia de México pero si me quiero ir a la historia oficial volvemos a repetir que el padre Hidalgo es el padre Hidalgo fue un fracasado que pena pero así fue meritorio y heroico pero no logró la independencia de México pero quien si lo logra es Maximiliano porque al morir él matamos todo el deseo de seguir uniéndonos a Europa con un falso cordón unipilital quisiera agregar también que de manera contemporánea a cuando Usigli escribe Corona de Sombra hay pues por lo menos que ahorita recuerde por título y por autor dos obras más que tratan el caso de Maximiliano y Carlota que son Carlota de México de Miguel Enelira y la de Agustín Lazo que se llama Segundo Imperio hasta donde yo sé claro yo hay muchas cosas que ignoro pero no recibieron ataques de que es que está atentando en contra de la historia de México y son obras del mismo de la misma década claro sí entonces creo que el ataque si era muy directo a Usigli y ahí creo que influye también su personalidad su fuerza su rechazo de muchas de las instituciones mexicanas pero una de esas instituciones fundamentales es la historia oficial como decía Guillermo yo creo que cuando Usigli teatraliza realmente a partir de la historia el procedimiento fundamental como diría Juan Tomar que es su gran heredero en el teatro antihistórico desde mi perspectiva consiste en bajar al héroe del pedestal y humanizarlo verlo en sus contradicciones ver al cura Hidalgo en esta dimensión o a Morelos como va a ser después Vicente Leñero efectivamente darles su dimensión humana sus conflictos humanos quitarles esas características categóricas de la historia oficial sí Alejandro bueno nada más una cosa un poco anecdótica es muy personal la opinión pero sabemos que Salvador Novo empieza a escribir su obra fuerte a partir de los 50 y tiene una obra que se llama La Guerra de las Gordas que habla también sobre algún conflicto por ahí prehispánico en un tono de farsa y escribe un prólogo que además Salvador Novo pues no escribía nunca prólogos y todo el mundo se la pasaba pues atacando los prólogos que escribía Usigli de su obra y yo alguna vez he pensado que Novo escribe esa guerra de las gordas en contra de Corona de Fuego y en contra además de los prólogos y el prólogo escribe Novo lo escribe también en contra de los prólogos de Usigli perdón por esto que a lo mejor no es muy relevante lo que es muy interesante en el asunto de las polémicas sobre todo en torno de las tres coronas hablando del teatro antihistórico y esto por un lado define toda la obra dramática de Usigli que para Usigli cada obra de teatro cada trabajo dramatúrgico era un reto formal atacaba la obra desde una perspectiva estructural que no se hacía en ese momento ahora cualquier dramaturgo que se respete está concibiendo su obra primero en el andamiaje y no exclusivamente en la anécdota y en particular Corona de Sombra es una obra que tiene una estructura que rompe con el convencionalismo del teatro realista más allá de que las otras dos obras abordan a los personajes históricos de manera convencional pero además la obra en sí escenas simultáneas la aparición de un personaje mexicano en el castillo de Bouchot Carlota Amalia de Bélgica en distintas épocas de su vida hay una ruptura con las unidades de tiempo de lugar y entonces claro también muy probablemente la gente veía en ese teatro algo que no acababa de entender todavía y en el caso digamos ya de Corona de Fuego pues sí es muy claro que la obra incluso estructuralmente a veces como que no funciona bien en cuanto a lo que él se propuso hay momentos brillantísimos pero hay momentos en que esta idea de hacer una tragedia mexicana con Cuauhtémoc como que no funciona pero hay una esa parte que funciona de la Corona de Fuego es un texto muy interesante y lo que lo salva es desde luego la parte estructural porque la estructura está sosteniendo precisamente la ideología auxiliana me parece que este es un tema muy interesante vamos a hacer una pausa y volveremos sobre esto porque no solo basta el discurso sino la manera en que este discurso se articula y ahí quisiera también que exploráramos un poco cuál es su relación con el contexto sabemos digamos que los contemporáneos proponen unas estructuras tomadas de la vanguardia europea pero la vanguardia es una reacción contra el realismo y en México no habíamos pasado por el realismo y es Rodolfo Usigli el gran formulador del realismo entendido de esta manera como decía no convencional como decía Alejandro en nuestro contexto vamos a hacer una pausa y retomamos con este otro aspecto en la creación de Rodolfo Usigli vamos entonces a nuestras conclusiones sobre esta segunda mesa Usigli el nacionalismo decíamos entonces no basta el discurso también la forma en que se presenta este teatro de Usigli ¿cuáles son esas características? bueno Alejandro empezaba a subrayar a subrayar alguno lo que Usigli puede hacer al cruzar diferentes planos que en aquel entonces uno pensaba en el teatro en una forma lineal en un espacio muy bien determinado con estilos de actaciones pero cuando uno se acerca al texto y trata de imaginarse desde ahora uno empieza a descubrir que Usigli está proponiendo cruces de planos temporales cruces de planos espaciales y estilos actorales que hoy sería una mezcla irónico y realista no sería simplemente realista pero cuando uno ve con cuidado a los personajes en cualquiera de las de las obras del teatro antihistórico del vesículador por ejemplo uno no puede evitar detectar ¿no? que una actriz o un actor contemporáneo con un pequeño giro irónico como lo que hace Flavio a veces ¿verdad? te da toda una perspectiva distinta y yo creo que Usigli estaba postulando eso basta leer las acotaciones para darse cuenta que las acotaciones están diciéndole al actor o la actriz que está llevando a cabo el personaje mira aquí ocurre esto no lo captaron quizá en su época porque quizá no había esos elementos actorales por ejemplo el uso del cuerpo ¿no? hoy sí los hay y entonces un montaje de Usigli desde ahora ¿no? este sería una obra que estaría comunicando el lo que quiere comunicar no desde el discurso temático ¿no? sino desde el discurso teatral el verdadero discurso teatral ¿qué es lo que yo creo que está haciendo? bueno lo que hizo Ibargo Engoitia lo que hace Sabina Berman con Crisis lo que hace Flavio González Melo hoy en día yo creo que eso es lo que debería de hacer ahora con Usigli y no tratar de reproducir el Usigli de los años 40 habría que plantear también un aspecto que puede resultar contradictorio que Usigli está pensando en un teatro de grandes compañías él piensa en su tiempo era coherente que para que México tenga su propio teatro México necesita una infraestructura teatral como ocurre en los países como Noruega como el Gran Bretaña como Francia en donde o en España incluso en donde la tradición teatral es sostenida por grandes compañías que a su vez están alrededor de una primera actriz o un primer actor de manera que Usigli como dicen los entrenadores argentinos tenía una falencia es decir carecía de cualquier manera de un conocimiento por lo menos en su primera época de la renovación que había en el trabajo actoral quizá no en aspectos desde el punto de vista escenográfico o de lenguaje escénico porque tenía una cercanía muy estrecha con Gómez de la Vega con Rodríguez Lozano que había estado en Francia con Agustín Lazo que incluso había hecho escenografías para el Rue Colombier entonces lo que ocurre es que cuando Usigli empieza a ver sus obras en escena ya no puestas con una gran compañía con una primera actriz el primero en desconcertarse es él como ocurrió de manera ejemplar con el montaje que hace ese Kizano de Corona del Sombro y paradójicamente sus grandes éxitos de público para este público masivo no se dan en las grandes salas se dan en los nuevos teatros de bolsillo como señalaba en la primera parte y con directores como José de Jesús Aseves innovadores en este en este momento y bueno ahí está la otra vertiente de Usigli el Usigli que inspecciona digamos la psicología porque si la historia es la fuente digamos de tramas su aspecto es siempre un aspecto moral o un aspecto psicológico y cuando no es antihistórico el enfoque es siempre la clase media es la mentalidad de la clase media la que está en juego podríamos hablar un poco y ahí esta escuela del realismo que para bien ni para mal ha imperado en el teatro en el teatro mexicano podríamos hablar un poco de esto mira me gustaría comentar uno de los pilares de Usigli es su ensayo su método dramatúrgico de itinerario de un autor dramático y ahí nos presenta cuatro tipos de realismo este libro fue publicado en 1940 y obviamente creado por su estancia en Yale escuchó hablar de teóricos del teatro aprendió leyó mucho entonces nos viene a dar una metodología mexicana de cómo escribir teatro y nos habla de cuatro niveles de realismo si seguimos los cuatro uno sería de un realismo pues era el momento escénico que México montaba en esos años treinta y tantos que era un falso realismo pero que sí tenía efectividad escénica era el de las grandes actrices que estaban ensayando casi siempre un melodrama más que pasar a otro a la farsa o a la tragedia y después va disminuyendo el grado de realismo para llegar a un realismo en el tercero para no hablar tanto de un realismo que hoy le llamaríamos realismo realista y a él él lo llama de otra manera pero es como lo llama Vicente Leñero que es el el dar una imagen tan verídica de la escena que vamos a creer que es la verdadera vida la que está encima y después propone un realismo fantástico y lo llama con realismo fantástico antes que se acuñara en nuestro medio la novela latinoamericana de realismo fantástico que es cuando estamos yendo tan adentro del realismo que tocamos el otro lado de la rueda y estamos en la imaginación estamos en lo que Elena Garro posteriormente hizo con sus obras donde hay un realismo y de repente nos aparece un personaje fantástico y lo vamos a aceptar como si fuera parte del realismo yo si creo que Usigli logra tres escalones del realismo y no logró el cuarto porque ha muerto pero en el fondo tenemos ese realismo continuado por el teatro mexicano y ahí es la gran aportación de Usigli que es un dramaturgo que nos deja un camino que recorrer para que lo sigan cumpliendo los otros los siguientes bueno de todas maneras está la cuestión de hay un ensayo sobre el realismo en la poesía dramática también en donde está la preocupación precisamente de que el teatro cumpla esta función de ser el espejo de la sociedad no necesariamente desde una perspectiva costumbrista no, no, no sino por eso un realismo analítico en este sentido Octavio y bueno yo en relación con estas obras que se mencionan me gustaría hablar un poquito de tanto de El niño y la niebla como de Jano es una muchacha y del público sus grandes éxitos o sea sus dos grandes éxitos otro tipo de teatro que no tiene que ver con la cuestión de la historia de alguna manera tiene que ver con otro tipo de historia y tiene que ver con la clase social a la cual está dirigida esos melodramas lo ha dicho Guillermo yo diría de manera muy atinada como lo han comentado varios también de sus críticos entonces los grandes éxitos de taquilla de Rodolfo Sigli son dos obras que hablan una por ejemplo el caso del niño y la niebla de una mujer cansada de su matrimonio terriblemente cansada de su matrimonio que no encuentra la manera de solucionarlo más que utilizando al hijo que padece de sonambulismo para que en un acceso de estos de sonambulismo mate al papá claro no cuentes la historia no le sale como ella quiere porque tiene un final desgraciado vamos a decirlo así por eso también es un es melodrama todo pero lo más terrible es que pues el hijo a punto de matar al papá se da cuenta se despierta se da cuenta de lo que va a hacer y se suicida entonces si todavía venía cargando esta pobre mujer que estaba casada con un hombre que era pues un pelele un poco pues todavía va a sufrir la muerte del hijo ¿no? y Jano es una muchacha que es la historia de la necesidad de la no la historia sino que plantea un problema de la sexualidad como se vive en México en los años 40 en donde para no extenderme mucho y creo que también se ha mencionado con bastante en bastantes ocasiones en el programa de mano simplemente aparece que es una obra no apta para menores ni para señoritas ¿verdad? entonces porque la señorita este figura principal de la pieza es una niña como sabemos una adolescente que en el día es muy buena niña clase media y en la noche es prostituta ¿sí? y entonces pues esto también es un melograma además muy de la época muy de los 40 muy como yo diría como de Salón México de Emilio Fernández de ¿verdad? de la Marga López que es que es la que es la prostituta pero que se hace pasar por una gran señora que tiene a su hija en la escuela entonces de alguna manera también el público se está identificando con el público común y corriente que forma parte del público que va al cine que va al teatro y que encuentra pues también temas que le llegan más y no porque no le pueda llegar Corona de Sombra o estas obras pero le llega más este tipo de historias digamos ahora ahí tenemos que hacer una pausa ahora dar por concluida esta segunda mesa pero vamos a ir a una tercera mesa donde vamos a desarrollar justamente este tema que sería la vigencia de la obra de Usigli a cien años de su nacimiento con esto hemos concluido nuestra segunda mesa Rodolfo Usigli y el nacionalismo agradecemos a nuestros invitados agradecemos su atención y los invitamos a participar en nuestra tercera mesa de discusión donde sacaremos nuestras conclusiones respecto a la vigencia de la obra dramática del pensamiento teórico del principal dramaturgo mexicano del siglo XX Rodolfo Usigli 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 Gracias.